Representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil de El Salvador expusieron a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las condiciones actuales del país bajo el régimen de excepción. Las niñas y los niños han sido gravemente afectados al presenciar detenciones de sus padres, madres o familiares con extremo uso de violencia. Los jueces especializados han sido nombrados en su mayoría durante estas medidas y dictan la instrucción con detención de forma generalizada. Entre otros temas, señalaron las presuntas detenciones arbitrarias, las condiciones carcelarias y las muertes de algunos reos. Para los comisionados de la CIDH, estos hechos son preocupantes. Preocupa, sin duda alguna, esta situación que se describe. Quisiera referirme específicamente a lo que nos han relatado sobre, digamos, detenciones masivas. Me preocupa también que la prisión preventiva, entiendo, estaba marcada en dos años máximo, que ya es un tiempo excesivo, ahora pareciera ser indefinida. En la audiencia no hubo representación del Estado salvadoreño. De acuerdo a Yulisa Mantilla, presidenta de la CIDH, la notificación la recibieron ayer miércoles. El día 22 de junio recibimos una nota del Estado de El Salvador declinando la participación en esta audiencia, pese a que había sido notificado como corresponde. Es extremadamente preocupante la ausencia del Estado en esta audiencia, pero también la veo como muy indicativa de un cierre paulatino de El Salvador al escrutinio internacional. Entre las organizaciones salvadoreñas que participaron en la audiencia se encuentran las fundaciones Cristosal y FESPAD, así como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, entre otros. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.